Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno padre Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno padre Templo de la Trinidad Y puerta del cielo abierta Que para que todos entren Descendiste hasta la tierra Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno padre Oh madre del Dios de amor Y madre de pecadores Alivio en nuestros trabajos Consuelo en nuestros dolores Salve, salve gran señora Salve poderosa madre Salve emperatriz del cielo Hija del eterno padre Salve, salve gran señora Salve, salve gran señora Salve, salve gran señora